El Ministerio de Educación y el programa Ayúdame a Llegar realizó la entrega de 249 bicicletas a los estudiantes y docentes de las escuelas rurales del departamento de Huaco, esto con el objetivo de mejorar los indicadores de la calidad educativa en el país. Estamos entregando a docentes 29 bicicletas, a estudiantes de la secundaria estamos entregando 232 bicicletas, estamos entregando en primaria 17 bicicletas, 14 a estudiantes y 3 a docentes, para un total de 249 bicicletas. Es muy valiosa porque es una herramienta más, tanto para el docente como para los alumnos, ya que algunos de ellos vienen distantes de la escuela y esto les permite movilizarse y llegar con mayor puntualidad a su centro de estudio. Es de gran importancia, yo soy el director del NERSAN Miguel de Saca, donde está una secundaria a distancia en el campo y viene a ayudar para que el alumno llegue más temprano a su centro de estudio. Los estudiantes ya no tendrán que caminar grandes distancias, porque ahora ya cuentan con una bicicleta que les ayudará a facilitar el traslado a su centro escolar. Me siento contenta porque esta es una ayuda que les están dando para llegar más temprano al colegio, recibir más, hacer más corto el camino para llegar más temprano a clase y recibir clase en el centro de estudio con alegría y entusiasmo. Con esta bicicleta me siento alegre porque tendría que recorrer solo hora y media. Para mí va a ser muy alegre porque no voy a caminar mucho, era media hora que caminaba. Y ahora en menos. Sí, en menos, como en 15 minutos. El MINET pretende con este programa la asistencia, permanencia y rendimiento académico de los estudiantes en las diferentes estrategias de educación. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.